No me queda más O buscar mi derrota y ver, pedir feliz No me queda más Eso me refiría De una hijo que te limpia Así que te doy la época de amor Como d governingás lo que dices que nunca le pasó Y el marco se recuerdo de mi vida Y había una esperanza en el fondo de mi alma De un libro, de un arco, de un hielo Y aún cuando la ilusión te alimentó mi corazón Mi corazón no tiene que frente con mi corazón Conmigo, 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 mi enamorará Totalmente equivocará, no me importa Así es el tiempo de amor, conmigo, conmigo Y el marco, conmigo, conmigo, conmigo Y el marco, conmigo, conmigo Y el marco, conmigo Y el marco, conmigo Y el marco, conmigo de mi alma, que en ti yo te darás un olvido. Que a un pueblo de mi Dios, que alimento del corazón, que en la suplirme en el que con tu corazón, que en mi hija enamorada, que en tu serpente y morada, no me importa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.